Hoy vamos a tener la tercera clase de anatomía que es la segunda parte de la clase anterior que fue sobre el sistema nervioso. Muy bien, entonces en la clase anterior habíamos visto más que todo el sistema nervioso central, que está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. Y nos centramos en hablar del encéfalo y de las diferentes partes, cerebro, cerebelo, troncoencefálico y aprendimos también un poco sobre las funciones de cada uno de ellos. Hoy vamos a continuar con el sistema nervioso central, pero ya nos vamos a centrar en la médula espinal, que también es un órgano muy importante. La médula espinal es aquella que ocupa el conducto raquidio, que va desde la primera vértebra cervical hasta la segunda vértebra lumbar, donde se encuentra en el canal medular. Acabemos el cuerpo vertebral, luego las apófisis y entre ellos se va a formar el canal medular, por donde va a pasar la médula espinal. Y está protegida aparte de por la columna vertebral también, por los ligamentos intervertebrales, por las meninges que lo cubren, al igual que el cerebro. La médula también va a estar cubierta por meninges y el líquido cefalorraquídeo, que también va a estar presente en la médula espinal. Tiene la forma de un tallo largo, en algunas partes es un poco más aplanado, tiene dos engrosamientos principalmente a nivel cervical y lumbar, porque ahí es donde salen los nervios hacia los miembros superiores y miembros inferiores, entonces se vuelve un poco más ancho. Aproximadamente mide de 42 a 45 centímetros de longitud y aproximadamente unos 2 centímetros de diámetro. Ya hablando un poco de la estructura en sí de la médula espinal, vemos que es importante porque es el lugar de donde parten y de donde salen algunos axones que van a formar los nervios raquídeos. Como vimos en la clase anterior, el sistema nervioso central está formado por sustancia gris y sustancia blanca. En el caso de la sustancia gris, hablamos de los cuerpos de las neuronas y en el caso de la sustancia blanca, hablamos de los axones que están cubiertos por mielina y que le dan esa característica de blanco. En el caso del cerebro, vimos que la corteza cerebral estaba formada por la sustancia gris, mientras que ya a nivel más interno es donde se encontraba la sustancia blanca. En cambio, en la médula espinal vemos que es al revés. La sustancia gris está de forma más interna y tiene la característica forma de una mariposa, mientras que la sustancia blanca está al exterior y está formada por los axones mielínicos. La sustancia blanca tiene tractos tanto ascendentes como descendentes. Los tractos ascendentes son los que llevan información desde el exterior o desde el medio hacia el sistema nervioso central, mientras que los tractos descendentes son los que llevan las señales motoras del encéfalo hacia la médula. La función dentro de las funciones más importantes que tiene la médula es, uno, ser la vía de comunicación entre lo externo y el encéfalo y el sistema nervioso central. Y también es un centro muy importante porque aquí se va a realizar los actos reflejos, somáticos y vegetativos, que ya vamos a conocer más adelante en la clase. Entonces, acá tenemos la estructura de la médula espinal. Como vemos, la parte interna que estaba formada por los cuerpos neuronales o sustancia gris y la parte externa que son los axones o sustancia blanca. Entonces, vemos que a nivel de la sustancia gris tenemos los tractos que van a ingresar, ya sea de forma, el tracto ascendente y descendente, entran por la sustancia blanca y se van a integrar ya a nivel más interno. Y tenemos también algo muy importante que la raíz posterior, o sea, la parte posterior de la médula espinal, es la que va a estar encargada del movimiento, o sea, de las vías más eferentes, mientras que la parte anterior va a estar encargada de la sensibilidad. No, al revés, la parte anterior es el movimiento y la otra es de la sensibilidad. Bueno, acá tenemos un corte axial de la médula espinal para ver más o menos cómo es que está cubierta. Entonces, vemos acá el cuerpo de la vértebra, los apófisis de la vértebra y luego acá el canal medular. El canal medular, está la médula espinal, están las meninges que lo cubren, la pía madre, dura madre, y está el líquido cefalorractuí. Vemos acá el líquido que va a permitir la lubricación de la médula espinal. Y como vemos, de acá es donde van a salir los nervios, van a salir los nervios espinales. A nivel lateral se va a encontrar también el ganglio de la raíz sensorial, que ya luego lo vamos a conocer. Acá tenemos otra vez la médula espinal, pero ya en un corte, ya en una vista lateral, ¿no? Vemos acá la médula como va a través de toda la columna vertebral y termina en el filum terminal. El sistema nervioso periférico está compuesto básicamente por los nervios craneales y los nervios raquidios. Los nervios craneales ya los estudiamos en la clase anterior y hoy vamos a hablar un poco más sobre los nervios raquidios. ¿Por qué es importante el sistema nervioso periférico? Porque va a ser el que va a permitir comunicar el sistema nervioso central con el medio, ya sea el medio interno, a nivel de cómo está el organismo por dentro, o el medio externo, los estímulos que tenemos del medio ambiente donde nos encontramos. Y tiene dos vías, la vía de entrada y la vía de salida, como ya vimos antes, ¿no? La vía de entrada son los axones de las neuronas que llevan los mensajes desde la periferia hasta el sistema nervioso central y las de salida son los que llevan ya las órdenes que mande el sistema nervioso central hacia los diferentes órganos, ya sea los músculos, las glándulas, etc. Entonces, según la función que cumplan, podemos hablar de que tenemos nervios que van a ser motores, nervios que van a ser sensitivos o nervios que van a ser mixtos, o sea que van a cumplir ambas funciones y van a tener ambos tipos de axones, ya sea de sensitivos como de motores. Entonces, el sistema nervioso periférico lo vamos a clasificar en dos grandes grupos. El somático, que se va a encargar básicamente de las acciones voluntarias, y el vegetativo, que principalmente se encarga de las vísceras de nuestro organismo, de mantener las funciones básicas que son involuntarias, por ejemplo, la contracción del músculo cardíaco, contracción del músculo liso digestivo, por ejemplo, y algunas glándulas. Para recordarles una vez más cómo es todo este sistema que empieza por un receptor, una neurona sensitiva que lleva la información hacia el sistema nervioso central, ya sea a la médula o hasta el encéfalo, y luego tenemos un mecanismo de respuesta que va a generar una... que la neurona motora lleve toda esta información hacia un órgano efector, que puede ser un músculo, una glándula, etc. Ahora, ya centrándonos en los nervios raquidios, vamos a conocer principalmente que son aquellos que salen de la médula espinal y están formados tanto por las raíces anteriores como por las raíces posteriores. Como ya dijimos antes, las raíces anteriores son las del movimiento y las raíces posteriores son las de la sensibilidad. Al costado se encuentran los ganglios espinales que son importantes, ¿por qué? Porque estos ganglios contienen el cuerpo de las neuronas que van a llevar la información desde los órganos hacia el ganglio y del ganglio del sistema nervioso central. Acá vemos, como vimos en una imagen anterior, acá vemos los ganglios. Es como una pequeña elevación. Y bueno, los nervios van a formar plexos. Esos son los plexos son redes de axones y principalmente las raíces anteriores. Estos plexos van a permitir luego formar nervios ya más específicos. En general se conoce que son 31 pares de nervios espinales. De acuerdo a qué nivel de la columna salgan es que se va a conocer el tipo que son. Por ejemplo, tenemos 8 pares que son nervios cervicales, 12 pares nervios toráxicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeo. Ahora, acá en este diagrama tenemos que el nervio va a estar formado por fascículos. Estos fascículos son un conjunto de fibras nerviosas. ¿Y qué es una fibra nerviosa? Es el axón más la célula de Schwann. Como ya vimos antes en las primeras clases que el axón estaba cubierto por la célula de Schwann porque es la que le daba la mielina, que es lo que es más importante para transmitir el impulso nervioso. Entonces, esta acción y esta célula de Schwann van a formar la fibra nerviosa. El conjunto de fibras, el fascículo y el conjunto de fascículos o un solo fascículo van a formar los nervios. La cobertura del fascículo se le conoce como perineuro y la cobertura del nervio se le conoce como pineuro. Luego acá podemos ver los distintos pares de nervios. Como dijimos, 8 cervicales, 12 toráxicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeo. Entonces, a nivel de qué parte de la médula espinal van a originarse estos nervios es que van a recibir su nombre. Y como vimos antes, algunos nervios se van a agrupar entre sí y van a formar estas redes o plexos. Muy importante el plexo cervical, plexo brachial, plexo lumbar y plexo sacro y coxígeo. Entonces, a distintos niveles de la columna y de la médula espinal se van a formar estos plexos. Muy importante, por ejemplo, el plexo brachial para el movimiento y la rogación del brazo. Y de ahí se van a formar los distintos nervios. Y acá tenemos a grandes rasgos una vista que se le conoce como los dermatomas que indican qué zonas del cuerpo van a estar inervados por distintos nervios. Y igual, de acá tenemos el miotoma, que se le conoce, es qué zonas van a estar inervadas por los nervios motores. Vemos, por ejemplo, acá a nivel de la cara, está inervado por los nervios craneales. Es a nivel ya cervical donde empiezan los nervios raquídeos. Entonces, acá para que se puedan guiar, por ejemplo, el nervio cervical 2 va a inervar la parte del cuello. Acá, por ejemplo, el nervio cervical 5 va a inervar esta parte del brazo. Entonces, así para que puedan conocer exactamente qué zonas del cuerpo van a estar inervadas. Ya sea a nivel sensitivo, es decir, que capten la información sensorial, como a nivel motor, es decir, que van a ejecutar la acción del movimiento. Por ejemplo, ¿quién se encarga del movimiento de la zona del brazo? Vemos acá los nervios cervicales 5, 6, 7, 8. Entonces, ahí depende de qué zona esté inervada. Luego ya vamos a hablar de la actividad motora del sistema nervioso. Tenemos que el acto reflejo, el sistema nervioso central puede tener movimientos simples o movimientos complejos. En el caso de los simples, conocemos al acto reflejo. ¿Qué quiere decir? Que es algo más involuntario, más inconsciente. A pesar de que es movimiento, es algo involuntario, es algo que pasa muy rápido. Y sí actúa acá el sistema nervioso central, pero solo la médula. Por ejemplo, el caso de retirar la mano cuando están tocando algo caliente. Entonces, es algo que sucede inmediatamente y es algo que está a nivel de la médula. Mientras que ya los movimientos complejos, como por ejemplo jugar algún deporte, tenis o tocar algún instrumento, requieren de aprendizaje, requieren de un mayor proceso neurológico. Estos se realizan tanto en la médula como en el encéfalo. Participan ambos. Y requieren ya de una elaboración más precisa. Son voluntarios, uno mismo sabe y requieren de haber conocido previamente cómo se realizan. Ahora, hablando del acto reflejo, que sería un movimiento simple, es todas las respuestas reflejas que son prácticamente involuntarias. Entonces, el estímulo llega al sistema nervioso central, sí, porque llega a la médula, que es parte del sistema nervioso central, pero es más corto, o sea, es una respuesta más rápida, no tiene que llegar hasta el cerebro para que recién se mande la orden. Basta con que llegue a la médula para que se genere una respuesta. Y aquí se llama arco reflejo, porque no es lo mismo acto reflejo que el arco reflejo. El acto reflejo es la respuesta que hemos dicho y el arco reflejo es más bien las neuronas que van a participar. Para el arco reflejo necesito solamente dos neuronas, una neurona sensitiva y una neurona motora. La neurona sensitiva es la que va a llevar la información y la motora es la que va a ejercer la función, va a dar la respuesta. Entonces, todo va a ocurrir entre el receptor, el sistema nervioso central, que va a ser la médula, y las dos neuronas. Una aferente y una eferente. Ya tenemos el ejemplo de, por ejemplo, el martillo, ¿no? La prueba que se hace para ver los reflejos rotulianos. Entonces, se toma, se hace un pequeño golpe, lleva esta información hacia la médula y se genera el movimiento. Es algo instantáneo. Ahora, ya hablando del sistema nervioso vegetativo, tenemos que ver que son importantes porque van a regular todas las acciones involuntarias. Por ejemplo, la respiración, los movimientos para la digestión, circulación, excreción. Y se van a dividir tanto en sistema nervioso autónomo vegetativo simpático o parasimpático. Y acá es importante porque cada uno de ellos va a tener una función específica. Básicamente son, como dirían, papeles antagónicos entre el simpático y el parasimpático. Las neuronas del sistema simpático son las que van a salir de la región toráxica, de la médula y de la zona lumbar de la médula. Va a servir más que todo en situaciones de emergencia, de alerta. Por ejemplo, cuando se agita el corazón porque uno está asustado, quien está actuando es el sistema nervioso simpático. Mientras que el sistema nervioso parasimpático es el que se va a... Bueno, las neuronas de este sistema van a salir de dos zonas muy importantes. Desde el encéfalo a nivel de los pares craneales que vimos en la clase anterior y de la médula que van a salir de la zona sacra. Es importante, a diferencia del simpático, va a estar más que todo predominante en situaciones de reposo, de relajación. Entonces, acá tenemos un diagrama que nos permite ver más o menos de dónde se originan. Como vimos que el simpático se origina a nivel toráxico y lumbar de la médula espinal. Mientras que el parasimpático se va a originar de los pares craneales que vemos acá a nivel del tronco encefálico y también a nivel sacro. Entonces, acá, como dijimos, antagónicos. Mientras que el parasimpático contrae la pupila, el simpático la va a dilatar. Y así vemos, por ejemplo, el parasimpático estimula la salivación para que una saliva sea más diluida, mientras que el simpático, la saliva va a ser más viscosa, más espesa. ¿Quién aumenta el ritmo cardíaco? Como dije antes, ante situaciones de miedo, de alerta, va a ser el sistema simpático. ¿Y quién va a disminuir el ritmo cardíaco? Va a ser el sistema parasimpático. ¿Quién va a dilatar los bronquios? El sistema simpático. Esto es muy importante para problemas, por ejemplo, como el asma. Se dan medicinas que estimulan la dilatación de los bronquios, es decir, que actúan a nivel del sistema nervioso simpático. Mientras, ¿quién va a contraer los bronquios? El sistema nervioso parasimpático. Hay algunas intoxicaciones, por ejemplo, por órganos fosforados, que se usan como pesticidas, cuyos síntomas van a ser predominantemente del sistema parasimpático. Entonces, vas a ver a la persona que está con mucha salivación, con las pilas contraídas, con dificultades para respirar. ¿Y por qué se debe todo esto? Porque está estimulando el sistema parasimpático y está inhibiendo al sistema simpático, que es su contraparte. Y como vemos, a nivel ya más inferior, el sistema parasimpático se va a encargar del control de la orina. El parasimpático va a contraer, mientras que el simpático va a relajar, para que se expulse la orina. ¿No? Entonces, como vemos acá, es como una comparación. Mientras que uno está, cuando uno está presente, el otro se inhibe. Pero siempre es una constante regulación entre ambos. Recordar, el simpático va a salir a nivel de la médula espinal, toráxico y lumbar, mientras que el parasimpático de los nervios craneales que ya vimos antes y a nivel ya sacro. Muy bien, ya hemos terminado con esto, todo lo que es el sistema nervioso. Para finalizar, vamos a hacer algunas preguntas, igual que la clase anterior. ¿Cuáles son? Bueno, acá nos mostramos algunas acciones y muchas de ellas son del sistema simpático, excepto una. ¿Cuál sería? Tenemos acá la taquicardia, el aumento de la presión arterial, broncodilatación, aumento del tono muscular y disminución de la frecuencia respiratoria. Tener en cuenta que el sistema simpático, prácticamente a nivel de corazón y respiración, lo que va a hacer es aumentar, porque todas estas acciones van a estar aumentadas, por ejemplo, en una situación de miedo, de alerta. ¿Cuál de estas no iría? La disminución de la frecuencia respiratoria, porque más bien aumentaría, estaría más agitado. Luego tenemos otra pregunta, ¿cuál es el efecto del sistema nervioso parasimpático? Bueno, tenemos las opciones, aumentar la fuerza de contracción, detener la contracción, generar bradicardia, bradicardia es la frecuencia cardíaca baja, mientras que taquicardia es frecuencia cardíaca aumentada. Entonces vemos la alternativa D y E son lo mismo, aumentar la frecuencia cardíaca, lo mismo que generar taquicardia. Entonces, el parasimpático, ¿de qué se va a encargar? De, como dijimos, más situaciones de reposo, ¿no? Como la contraparte del sistema simpático. En este caso sería generar bradicardia, o sea, disminuir la frecuencia cardíaca. Y tenemos acá una última pregunta que es para relacionar, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los nervios que responden provocando movimientos? Tenemos acá los nervios motores. ¿Cuáles son los nervios que nacen o terminan dentro del cráneo? No los que vimos en la clase anterior, o sea, los nervios craneales. La meninge que se relaciona íntimamente con el cerebro, la masa interna, esto lo vimos en la clase anterior, sería la la madre. ¿Cuáles son los nervios que perciben las sensaciones? Los nervios sensitivos o los aferentes. Y el lugar por donde emergen los nervios raquídeos son los agujeros de conjunción, están en la columna vertebral. ¿Y cuáles son los que emergen de la médula espinal? Los nervios raquídeos. Entonces, acá es una pregunta para poder repasar. Y bueno, con eso estaríamos finalizando la clase. Si hay alguna pregunta, háganla llegar por el chat y si no, ya nos vemos la otra clase. Ya con eso estaríamos concluyendo el primer tema, el primer gran tema que es sistema nervioso, ¿no? Que como era bastante pesado, lo tuvimos que dividir en dos clases. Felizmente, esta clase ha sido un poco más corta. Gracias.